¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarle una vez más. Este domingo en esta transmisión que de manera simultánea se transmite a través de los medios digitales más importantes de Chiapas, Chiapas Paralelo, Gabriela Coutinho, Periodismo y Libertad y Alerta Chiapas. Soy Erick Ordoñez y con el placer de saludarle como desde hace algunos domingos a través de este conversatorio en el que tratamos los temas más relevantes, los más importantes que han acontecido en el estado de Chiapas. Hoy el tema es injusticia en Chiapas. Las historias de los atropellos, de los temas y los casos más sonados en nuestra entidad que han causado en su mayoría conmoción y cuestionamientos. Conmoción en la sociedad y cuestionamientos sobre el proceder de las autoridades. El caso de Dilan, el niño desaparecido allá en San Cristóbal de las Casas, este que llevara a la supuesta captura de presuntos tratantes. Pero luego resulta que son familiares. Hay una muerte de por medio dentro del reclusorio de uno de los detenidos del reclusorio de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, una serie de cuestionamientos sobre lo que realmente está sucediendo en este caso de Dilan y su derivado, que es este este supuesto, este supuesto, esta supuesta detención de tratantes. Y por otra parte, el caso del doctor Garjales Yuca, un tema que incluso a nivel internacional ha puesto a muchos muy expectantes del proceder de las autoridades. Ha cuestionado incluso si no es este o como lo han dicho los mismos abogados del doctor Garjales Yuca, si no se trata de este esto de un asunto político. Lo cierto es que él, el doctor Garjales Yuca, la noche del viernes tuvo que recibir atención médica. Bien, sobre eso platicaremos esta noche. Doy la bienvenida a mis compañeros Ángeles Mariscal, Samuel Revueltas y Zahil Mandujano, Gabriela Coutinho. Bienvenidos todos a esta transmisión especial y gracias a Gustavo Caballero también en la realización de este espacio que, insisto, se transmite de manera simultánea a través de Chiapas Paralelo, Alerta Chiapas y Gabriela Coutinho, Periodismo en Libertad. Sin más, vamos a iniciar sobre estos temas que a muchos, insisto, nos tienen expectantes y han cuestionado o han han hecho que cuestionemos el proceder de las autoridades. Ángeles, tú tienes el panorama y el contexto general de lo que ha sucedido en estos casos. Dylan y el doctor Garjales Yuca, comenzamos contigo. Ángeles Mariscal. Sí, buenas noches, buenas noches al auditorio. Desafortunadamente lo que vamos a tratar esta noche se trata de dos casos que ponen en entredicho el sistema de justicia en Chiapas. Y digo desafortunadamente porque nosotros pensábamos que con el cambio de administración, con todas las expectativas que se habían dado en torno a un nuevo comienzo en el sistema de justicia, en el sistema político, en el sistema gubernamental, las cosas iban a cambiar, sin embargo, a poco tiempo de que estemos en esta administración, poco tiempo relativamente, pues estos personajes que ahorita dirigen, por una parte el Tribunal de Justicia, que es Juan Oscar Trinidad Palacios, y por otra parte la Fiscalía de Justicia, Jorge Llava Navarca, pues vemos que repiten, repiten una serie de temas, una serie de atropellos, realmente son atropellos, que nosotros lo hemos estado documentando a nivel periodístico, pero también lo han estado documentando organizaciones defensoras de derechos humanos y también lo han estado documentando, sobre todo, abogados implicados en estos casos. Como mencionaste, Eric, se trata del caso de la búsqueda del niño Dylan que deriva en la acusación injusta hacia una familia indígena Xochitl, acusada de trata, cuyo antecedente ya habíamos señalado la semana pasada cuando preguntaban, cuando organizaciones ya se preguntaban, ¿realmente se trata de una red de trata o se trata de algún otro asunto? Incluso había expectativas sobre si se trataba de una acusación injusta donde las tres mujeres detenidas, ahora sabemos que no solo eran tres mujeres detenidas, estaban siendo víctimas de la presunta trata. Sin embargo, fíjense que nosotros estuvimos investigando y sobre todo la familia, la familia involucrada, dio a conocer lo que realmente estaba pasando porque uno de sus miembros, que fue el primer detenido, murió. Bueno, vamos a ir un poco en orden cronológico. Nosotros recordemos que el 30 de junio raptan al niño Dylan, su madre, Juanita, va a hacer la denuncia en la fiscalía. Ella relata que tuvo poco éxito esta denuncia, que en un momento dado le ignoraron, que no había avance, y es cuando ella, con el apoyo de algunas organizaciones, de su propia familia, deciden empezar a presionar públicamente, deciden hacer marchas, y en un momento dado acuden a la Ciudad de México para solicitar la ayuda del presidente de la República. Y fue justo cuando Juanita se encontraba en la Ciudad de México pidiendo ayuda para la búsqueda de su hijo Dylan, que la fiscalía en este caso de justicia, y que en sí el gobierno del estado se ve presionado mediáticamente para que dé resultados sobre este caso grave, que durante más de dos semanas estuvo prácticamente pues con un resultado nulo en las investigaciones, como hasta ahora la fecha, pero se ve presionado para dar resultados. Nosotros observamos que finalmente se ven presionados, y justo el día que Juanita está manifestándose en Palacio de Gobierno, el fiscal Jorge Luis Llavenabarca va a conocer una noticia bomba, que era la presunta detención y localización, primero localización y detención de una red de trata, y él dice, y rescatamos a 23 niños y hay tres mujeres detenidas. Hasta ahí íbamos la semana pasada, sin embargo, el pasado lunes la familia involucrada en este caso, pues da a conocer que no solo estaban detenidas las tres mujeres, que son dos cuñadas y una hermana, sino está detenido el abuelo de los niños, y fue el primer detenido. O sea, la Procuraduría nunca dio referencia a que había otras dos personas detenidas, además de las tres mujeres. Uno es el abuelo, es el señor Adolfo Gómez, el señor Adolfo Gómez, según nos narra, pues la familia fue detenido el 15 de junio, y a él lo detienen porque presuntamente, presuntamente digo porque ya no se presentaron a ratificar, siete policías dicen que haber visto a alguien parecido al señor Adolfo, ir con un niño parecido al niño Dylan y subir juntos a una combi, ¿no? Entonces los policías dicen, no, se parece a él, y iba con un niño que se parece a Dylan, y pues lo detienen, lo detienen, y según narra la familia, posteriormente lo someten a tortura, ¿no? Lo someten a tortura para que él finalmente firme un papel que nunca, que como muchos casos de tortura, pues nunca supo qué fue, qué fue lo que firmó. La mamá, la mamá de, o la abuela de los niños, es decir, una de las, la primera esposa del señor Adolfo, ella va a preguntar a la fiscalía por qué detuvieron al señor Adolfo, y también la detienen. Es decir, antes de que se diera a conocer esta noticia de la detención de las tres personas que estaban en la casa, pues ya habían detenido a los abuelos, ¿no? Y entonces el fiscal en ningún momento, en ningún momento durante la declaración, da a conocer que ellos se asumen como una familia, una familia que después nosotros estuvimos viendo y rescatando los datos, migró del municipio de Iztapa por las condiciones de pobreza en la que estaban, se fue como muchas familias ahí en Chiapas, se fue a vivir a San Cristóbal de las Casas para vender lo que fue, o sea, para vender artesanías, ellos en particular vendían aretes y vendían collares, y entonces ellos se van a San Cristóbal de las Casas, migran a San Cristóbal de las Casas, migra el señor, migra a su segunda esposa, y migran dos de sus hijos y dos de sus hijas con sus respectivas parejas. Ellos, por las condiciones de pobreza, rentan una casa, la rentan entre todos, y estos, quienes conocemos las condiciones de pobreza y las condiciones de las estructuras sociales en el Estado, sabemos que es algo normal, ¿no? Que es algo normal que entre varios se junten, lo hemos visto. Entonces ellos se juntan, rentan la casa, y un día, de buenas a primeras, repetimos, el 15 de junio detienen al abuelo o al papá de las chicas, lo detienen, lo acusan de ser, de estar vinculado al rapto del niño Dylan, y así presenta, pero la Fiscalía presenta después el presunto hallazgo de esta red de trata, ¿no? Sin embargo, o sea, esto no queda así, no solo no se comprueba que ellos estén participando en el secuestro del niño Dylan, porque nunca encuentran ninguna evidencia que los vincule con el niño Dylan. Lo que sí sucedió, y sucedió el pasado domingo 26, es que el señor Adolfo, el primer detenido de esta presunta red de trata, apareció muerto en el penal de San Cristóbal de las Casas. Personas consultadas al interior del penal nos dicen que no estaba en una celda, que el señor estaba en el área de visita conyugal en una celda solo, ¿no? Pero nosotros cuando fuimos a la comunidad donde lo estaban velando, vimos la evidencia, vimos que el señor no solo estaba con una huella de un cordón en el cuello, ya que la versión de la Fiscalía es que se había suicidado el señor por ahorcamiento, ¿no? Con un instrumento se ahorcó, y esa era la versión de la Fiscalía. Sin embargo, el cadáver del señor no solo tenía ese cordón, sino tenía una herida grande en la cabeza, una herida de más de 10 centímetros, y una herida donde todavía se veía alrededor sangre ya seca, pero sangre, o sea, sangre relativamente fresca, y una herida todavía abierta, ¿no? Una herida muy grande, también tenía varios golpes en el pecho, tenía moretones en varias partes del cuerpo, lo que refuerza la denuncia que hicieron en ese momento sus hijos en torno a que el señor fue asesinado, o ellos argumentan eso, y que previamente durante su detención había sido torturado. Esa es la situación, eso es lo que nunca nos dijeron en la Fiscalía, lo que el fiscal nunca dijo que se trataba de una familia, ¿no? Nunca dijo que estaban, que ellos identificaban como familia, y bueno, la muerte del papá hizo que la familia dijera, nos está pasando esto, nosotros no habíamos dicho nada, porque pensábamos que se iban a esclarecer los hechos, dijo una de las hijas, Nereida, nosotros pensamos, dijo Nereida, que pues al ver que mi padre no era culpable, poco a poco iba a liberarse a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mis cuñadas, que son las detenidas, las personas detenidas, sin embargo esto no sucedió así, sin embargo su padre fue muerto al interior del penal, y ellos salen a denunciar toda esta situación que están pasando, y también salen a aclarar y presentan las actas de nacimiento de los niños, muchos tienen actas de nacimiento, otros tienen la carta que les da la partera cuando nace, pero finalmente eso es lo que acredita que se trata de una familia grande, de una familia que migró por condiciones de pobreza, que se fue a vivir a San Cristóbal, y a la que inculpan de ser parte de una red de trata. Esa es la situación. Ahora, el fiscal ante esto, en la conferencia que dio y de las que posteriormente ustedes van a referir, él dice que no importa que sean una familia, que ser una familia no nos exime ser parte de una red de trata. Sin embargo, nosotros también vimos la semana pasada a propósito de un trabajo que hizo la organización Melel Xolajobal, que trabaja con niños trabajadores indígenas, que hay una gran diferencia, una sustancial diferencia, incluso reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, una gran diferencia entre lo que es una red de trata, una parte de lo que sería la explotación infantil y lo que sería el trabajo infantil. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay miles de niños trabajadores que no necesariamente son parte de una red de trata, sino que trabajan por las condiciones de pobreza, e incluso muchos de esos niños, a los que muchas veces criminalizamos a sus padres de una manera negativa, pero muchos de esos niños, mucho del trabajo de esos niños finalmente les permite seguir estudiando. Yo creo que hay que sí hacer una gran diferencia entre lo que es una red de trata, lo que es la explotación infantil y lo que es el trabajo infantil, y yo creo que la fiscalía, una persona que está a cargo de la fiscalía, debería de tener sumamente clara esas diferencias, y debería de tener sumamente clara esas condiciones que se viven en Chiapas, porque sobre todo a esta familia que la acusan de una red de trata, pues finalmente pierden un padre, finalmente hay órdenes de aprehensión contra los otros padres de los niños, finalmente hay tres personas detenidas, más la abuela de los niños, y esto sigue así, o sea, es un acto absoluto de abuso de autoridad, donde hay pues ya una muerte, hay acusaciones de tortura, y a final de cuentas no han encontrado al niño Dylan, es decir, hacen toda esta construcción de una aparente red de trata, presuntamente para encontrar, o como parte de las investigaciones, para encontrar al niño Dylan, y pues ya vimos todas las evidencias, las hemos estado planteando en nuestro trabajo periodístico, ya las está documentando la CNDH, ya las han estado documentando organizaciones defensoras de derechos humanos, para sumarla a todo el antecedente que hay sobre la impartición del sistema de justicia en Chiapas, y el hecho, el hecho es que está esta familia, que está esta situación por la que están pasando, y que no hay hasta ahorita resultados sobre la localización del niño Dylan, ¿no? Entonces yo creo que este es un muy, muy mal antecedente para el sistema de justicia en Chiapas, es muy mal antecedente, pues para quienes pensamos que a lo mejor las cosas en la actual administración iban a tener otro cariz, otro, pues otra dinámica, pero se están repitiendo hechos que ya se han estado repitiendo, porque además, y lo voy a decir en la segunda participación, pues tampoco se trata de personas que hayan estado ajenas a este tipo de acusaciones, ¿no? quienes están a cargo de estas dependencias, pues también tienen un antecedente y un no buen antecedente que permite entender por qué se repiten, y se repiten, y se repiten este tipo de atropellos contra la ciudadanía. Esta sería mi participación, Eric. Gracias, Ángeles. Justamente sobre esto mismo que dices, hay algunos comentarios que refieren que prácticamente cambió la administración, pero con las mismas personas, dice ya corruptas, perversas, porque planean con dolo, escribe Nechi Ta. Y Zahil Mandujano, recuerdo que en una de las emisiones de este conversatorio, tú referías y contaste un tanto sobre la situación, te acababa de poner, y platicaste en aquel entonces, se habían comunicado contigo familiares del doctor Grajales Yuca, para contarte cómo se estaba dando esta situación. A varios días ya de esto, prácticamente una semana, hemos tenido declaraciones incluso de los abogados, que como lo dice Ángeles, refieren prácticas de otras administraciones en la impartición de la justicia, en el proceder de esta índole, como lo que vive hoy el doctor Grajales Yuca. Adelante, Isabel Mandujano. Pues efectivamente, el día sábado 25 de julio, alrededor de las 12, 10 de la mañana, 12, 10 del mediodía, perdón, fue detenido el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. El médico Grajales Yuca, de 41 años de edad, es originario de Tutsiapa. Este médico, encabezó la clínica COVID, la clínica COVID, digámosle así, VIP, del ISTECH. No han querido, las autoridades reconocer, no han querido las autoridades, que llamémosle así, a un búnker VIP, COVID, es un búnker donde específicamente, la mayoría de las personas que ahí ingresaron, eran no derechohabientes, la mayoría de las personas, y ahí, hubo un, o sea, al no ser derechohabientes, hubo un uso de recursos, y hubo un cobro de recursos a estas personas, sin embargo, no está claro cómo se dio este cobro, si este cobro era para los pagos de los médicos, las enfermeras, si este dinero entraba a las arcas de la institución, las autoridades no han sido claros, los médicos tampoco nos quedan dudas a muchos de ellos, de nosotros, sin embargo, nosotros sabemos que, en tiempos de pandemia, pocos médicos estaban poniéndose en riesgo, su integridad, y su vida, y no querían atender a pacientes COVID, había pocos médicos que estaban atreviéndose, aún con su comorbilidad, como la del doctor Grajales Yucca, ¿qué quiero decir con ello? El doctor Grajales Yucca, tiene padecimientos, que lo hace una persona, una persona vulnerable, ante un posible contagio, entonces, no es extraño que el médico, como muy pocos médicos lo estaban haciendo, estuviese cobrando sumas altas, por atender pacientes COVID, porque también en ello iba su vida, en ella iba su riesgo de vida, mucha gente no sabe que normalmente los médicos tienen un apoyo que se llama riesgo de trabajo, que quiere decir que por riesgo a contagio, a algún tipo de accidente que puede pasarles, ellos tienen un pago, y máxime que es en pandemia, efectivamente, si hubo un búnker en el listech, donde habían personas, que eran políticos, funcionarios, no familiares, incluso familiares de políticos, se entiende que cuando son familiares de, familiares de directos, directos, de trabajadores del gobierno del estado, pues sí tienen que estar ahí, lo que sí a veces no se logra entender, es cómo no, derechohabientes, que no tienen ningún familiar en el gobierno, sí estuvieron en este búnker VIP, entonces el doctor Alejandro Yuca, en este uso de recursos, porque además de que tendía ahí, luego daba seguimiento a los pacientes, fuera del listech, entiendo que muchos de estos cobros fueron dados, porque él tenía que desplazarse, movilizarse, incluso ir hacia sus domicilios, de muchos pacientes, muchos de ellos adinerados, muchos de ellos influyentes, políticos, como los que fallecieron, Marlene Herrera, Miguel Arturo Ramírez López, el señor Gustavo Cervantes, que es un empresario, un abogado, de no muy buen prestigio, sin embargo, bueno, hay un manejo de recursos, que creo que hizo ruido ahí, no sé, quiero creer que es eso, aunque originalmente el médico, está acusado solo de abuso de autoridad, es sorprendente para todos, como una persona, que pudo haber sido, que se puso a salvar vidas, la comunidad médica está indignada, porque lo vieron, fueron testigos, les consta, que de los pocos médicos, que dieron, que arriesgaron su pellejo, fue el doctor Grajales Yuca, haya cobrado poco, haya cobrado mucho, se haya clavado el dinero o no, yo creo que, eso, está de más, porque aquí, lo más grave, es que eran pocos médicos, los que estaban, a mí, me dijo la esposa, del doctor Grajales Yuca, el mediodía, del sábado 25, que quien había denunciado, que me había demandado penalmente, era Karen Alejandra Ramírez Molina, la hija, de el exdiputado, dos veces exdiputado local, Miguel Arturo Ramírez López, la verdad, es que, es terrible, el actuar de la fiscalía, en contra de un médico, por este delito, ¿por qué? porque realmente, es un delito, que pudo haberse, ventilado en libertad, fue un exceso, del sistema penal, para encarcelar al médico, para llevarlo, al penal, y además, ojo, el juez, también, ha sido exhibido, como un juez, de consigna, que, que siempre lo han utilizado, para casos muy relevantes, salió Miguel Negrón, uno de los abogados, del penal, y este caso, le recordó, al de otro amigo, en el noviembre, en noviembre, diciembre del 2010, Héctor Aníbal Bautista, cuando igual forma, había jueces de consigna, en el 2010, había un juez de consigna, que, le dio, el auto de formal prisión, así se decía antes, ahora se llama, vinculación al proceso, y este juez, que le dio, con el que estuvimos ahí, y que, voy a escribir esta crónica, se llama, eh, se pedía, Rotter Díaz, ¿no? Rotter, Rotter Díaz, Rotter Díaz, se llama Rotter Díaz, paradójicamente, ahora es fiscal, de ministerios públicos, realmente, digo, fiscal, de procedimientos penales, de la fiscalía, las vueltas que da la vida, digo yo, antes era juez, ahora le toca ser fiscal, mi amigo, el abogado, con el que estuvimos, en la lucha, en el 2010, ahora lo vuelvo a ver, defendiendo, el doctor Olajales Yucca, es terrible, pero a mí se me hace, un exceso de la fuerza pública, donde, finalmente, quien, eh, quien sale, mal parado, políticamente, pues es la fiscalía, y, también, el poder judicial del estado, a quien ya se lo llevaron al baile, con este juez, Carlos Inocencio Morales Urbina, me gustaría seguir hablando del tema, pero voy a dejarle la palabra a mis compañeros, y que aborden esta y la otra problemática, la verdad que son dos casos muy relevantes, que no debemos de perder de vista en Chiapas, y que están, han metido a la fiscalía, y al poder judicial del estado, en una vorágine, bastante polémica, y que ha causado mucho escozor, e indignación, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, e incluso internacional, la verdad, la situación, ya está ventilándose los medios, internacionales, pero también, organismos internacionales, están ya poniendo el ojo, de lo que está pasando en Chiapas. Bueno, haces un recuento interesante, Isain, y a este le podríamos agregar, también, lo sucedido, en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde un hombre resultó, herido, son de estos casos, con los que ha aliviado la fiscalía, paralelo al tema del COVID-19, son estos casos, de justicia, que se han visto, involucrados, se han visto involucradas las autoridades, y que ha generado, el cuestionamiento de la sociedad, en general. Bien, vamos a platicar contigo, Samuel Revueltas, no sin antes, compartirles, y espero tú, Samuel, puedas ampliarnos un poquito más, el panorama, ahora que toca tu participación, a través de los comentarios, en los portales de Chiapas, Paralelo, Gabriela Coutinho, Periodismo Libertad, y a través de, Alerta Chiapas, nos preguntan, sobre el estado de salud, del doctor Grajales Yuca, que es estable, según reportó, su padre, y tú tendrán más detalles, al respecto, así que, toca el turno, de Samuel, Revueltas, con quien, quien abordará, porque ha cubierto, de cerca, las movilizaciones sociales, que ha generado, que han generado, los casos, del niño Dilan, y del doctor Grajales Yuca, adelante, Samuel Revueltas. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches, a todos mis compañeros, y compañeras, y por supuesto, a todos los seguidores, de las diferentes plataformas, a través de las cuales, estamos transmitiendo, esta mesa de análisis, y efectivamente, Eric, fíjate, que bueno, se han entrelazado, asuntos, que han logrado, conjuntar a la ciudadanía, en un clamor único, este clamor único, por supuesto, que se llama justicia. Primero vivimos, lo del rapto de Dilan, y luego, la detención de Grajales Yuca, en ambos, en ambos casos, en verdad, que los movimientos, para solicitar la justicia, ha sido alto, ha sido constante, ha sido muchísimo, el clamor, de parte de la ciudadanía, por estos dos temas, y nada más, estamos abordando, estos dos temas, para poner ejemplos, porque por supuesto, que hay muchos más temas, por los cuales, podríamos estar abordando, como el que tú mencionabas, Eric, y también como, el que debe de tener, seguramente, muy de cerca, mucha de la ciudadanía, que en estos momentos, está comentando, a través de las plataformas, fíjate que, yo veo familiares, veo amigos, y veo también, a miles de ciudadanos, que están haciendo, uso de las redes sociales, ahorita, por ejemplo, a través de esta transmisión, nos vamos a dar cuenta de eso, que quizá aprovechando, el confinamiento, pues están más participativos, y por supuesto, también que estos ánimos, son por el hartazgo social, que hay aquí, en el estado de Chiapas, veíamos también, algunos comentarios, que dicen, que esto también está ocurriendo, en otras partes, de la República Mexicana, por supuesto, que también, seguramente, está pasando, en estos tiempos, de confinamiento, sin embargo, en el primer caso, en el de Dilan, han habido protestas, han habido movilizaciones, que se han hecho, principalmente, en San Cristóbal de las Casas, hay que recordar, que este caso, el del rapto del niño Dilan, el 30 de junio, sucede, en el Mercado de Sur, de San Cristóbal de las Casas, mejor conocido, como el Merposur, la misma Juanita Pérez Pérez, la madre, levantó la voz, agarró su lona, y se fue a la Ciudad de México, a entrevistarse, o a intentar entrevistarse, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo logró, sin embargo, lo que sí logró, fue mediatizar el tema, y consiguió eco, no solo, en los medios de comunicación, a nivel nacional, sino que incluso, a nivel internacional, después de eso, por supuesto que, la gente, la gente en las redes, le ha brindado su apoyo, de una manera, híjole, cada vez que se sube una nota, comentando avances, en cuanto a las investigaciones, o de las declaraciones, que da Juanita Pérez Pérez, podemos apreciar, los ánimos de la ciudadanía, que están a favor, de que se encuentre ya a Dilan, brindándole el apoyo, por supuesto, a Juanita, y por supuesto, que lo que se espera, es eso justamente, que ya se encuentre a Dilan, dos organizaciones, han impulsado fuertemente, que se garantice, a Juanita, en la búsqueda de Dilan, Melel Chojoval, que lo mencionaba, hace unos momentos, Ángeles Mariscal, y también la red, por los derechos, de la infancia, y la adolescencia, acá en el estado de Chiapas, han dado puntual, seguimiento, a estos casos, nos quedamos, con el pendiente, de una conferencia de prensa, que iban a brindar, incluso, con familiares, de, 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 de estas personas, que fueron detenidas, por supuesto, que ahí todavía, estamos intentando, desenredar, qué fue lo que pasó, por qué ya no se dio, esa conferencia de prensa, y por supuesto, los motivos, los deben de tener, estas organizaciones, sin embargo, han estado, muy insistentes, en este caso, en el acompañamiento, que le han dado, a Juanita Pérez, para encontrar a Dilan, por otra parte, en el caso, del doctor, Grajales Yuca, siete marchas, siete marchas, en una semana, podríamos decir, que una por día, sin embargo, dos fueron en Tuxtla Gutiérrez, en momentos diferentes, se han realizado, para exigir, la liberación, del médico, dos, como le decía, acá en Tuxtla Gutiérrez, una en Acala, que es, donde nació, el médico, Grajales Yuca, una en Tapachula, una en Tonalá, una en Villaflores, e incluso, una en la Ciudad de México, también hemos visto, protestas, en otros municipios, como por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, y Comitán, en estos lugares, lo que ha habido, han sido cuelgas de mantas, y entre otro tipo de actividades, por ejemplo, mítines, este tema, en específico, el de Grajales Yuca, ha movido fibras, de decenas, de colegios médicos, delegaciones sindicales, federaciones de médicos, vamos, todos se han volcado al apoyo, han comparado, incluso, el tener un estetoscopio, con un arma R15, es muy importante mencionarlo, porque esto, lo he podido notar, y lo he, lo he sabido, a través de las declaraciones, de los mismos médicos, en las manifestaciones, cuando los hemos entrevistado, nos han dicho, que tienen miedo, tienen enojo, tienen frustración, se preguntan, ¿cómo es posible, que no podamos pedir medicamentos, si no hay en los hospitales? Por eso, por eso es que han salido, a la calle, a pesar de la pandemia, y por eso nos dicen, que van a volver, a salir. Caso aparte, lo quiero mencionar, por aparte, lo que sucedió, en Acala, lugar que vio a nacer, a Grajales Yuca, ahí hubo una marcha, y también hubo protestas, muy, muy sentidas, te voy a decir, ¿por qué? Porque las familias, y en el mercado, donde su madre, doña María Candelaria, expende, bueno, pusieron pancartas, en muchos domicilios, en los locales, en el mercado, vamos, llenaron el municipio, con protestas, en la marcha, incluso desfilaron, hasta los mototaxis, fue, en verdad, una manifestación, bastante sentida, también cuando nosotros, fuimos el jueves, a El Canelo, cuando se realiza, esta audiencia, al doctor Grajales Yuca, también había muchísima gente, de Acala, brindando el apoyo, a la familia afuera, donde se estaba brindando, esta audiencia, estaban con pancartas, al momento que sale, el médico, que es trasladado, de los tribunales, a El Canelo, muy, muy sentido, comienzan a gritarle, consignas, por supuesto, que a favor, del médico, vamos, en realidad, que esto, estos dos casos, han hecho, que la ciudadanía, se junte un poco más, en este clamor social, de solicitar, justicia, el nueve de agosto, se los dejo también ahí, el nueve de agosto, está prevista, una mega movilización, en más de cincuenta ciudades, de México, ¿qué es lo que piden? Solo una cosa, lo único que piden, es justicia, Erick, esta es mi participación. Bueno, la transmisión a través de las redes sociales, a través de Facebook, del Facebook de Alerta Chiapas, Chiapas Paralelo, y Gabriela Coutinho, Periodismo en Libertad. La mayoría de los comentarios, en este sentido, de cuestionamiento, hacia las autoridades, y en el caso del doctor, Grajales Yuca, el apoyo, y el respaldo total, de la sociedad, así como, de los profesionales, de la salud, que algunos, que más o menos ubico, nos están viendo, y están compartiendo, sus expresiones, al respecto. Gabriela Coutinho, en un contexto generalizado, esta situación, ¿cómo para las instituciones públicas, cómo para nuestros representantes, a nuestros gobernantes? Vamos contigo, Gabriela Coutinho. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Tenía cerrado el micrófono. Hola, ¿qué tal? Pues saludo con mucho gusto, al auditorio, y a mis compañeros, que están, en esta plataforma, a través de estas, tres plataformas, y bueno, comentando, lo que ha sido, el tema de la semana, ¿no? Este, es, este tema, tanto del pequeño, el racto, la sustracción, en el mercado, del popular del sur, del pequeño, Dylan, un menor, Soxil, y que su madre, Juanita, pues ha ido, ha tocado, y ha permanecido, exigiendo a las autoridades, que sea localizado. Y también, el caso muy sentido, como decía Samuel, de la detención, del urgenciólogo, Gerardo Vicente, Grajales Yucal. Yo considero, que bueno, son dos temas, en cuya, presión social, pues ya se dejó sentir, en las redes sociales, a través de, las diversas, redes sociales, donde la población, chiapaneca, participa, y bueno, en el caso, del pequeño, Dylan, Ángeles, ya lo describió, cronológicamente, qué fue lo que pasó, cómo se fue dando, el quince de, de julio, fue detenido, don Adolfo Gómez Gómez, que luego apareció, muerto, en una celda, en el interior, del reclusorio, número cinco, de San Cristóbal de las Casas, pero que también, está su esposa, este, su primera esposa, detenida, y que fue detenida, el mismo, quince de julio, y cuya detención, desconocíamos, después, se da, como dijo, como nuestros compañeros, pues, el operativo, el diecisiete, el cateo, que se da, en la casa, que rentaban las cinco familias, este cateo, que se registró, a las siete treinta, de la mañana, según dijo, don Nereida, la hija de don, Adolfo Gómez Gómez, pues, bueno, prácticamente, toda este, esta situación, que llevó, a cateos, y que mantienen, en investigación, la fiscalía, pues, parece ser, que la fiscalía, de acuerdo, al, al, a las investigaciones, que han hecho, las organizaciones, no gubernamentales, desconocen, la realidad estatal, la pobreza, estatal, obliga, a muchas de las familias, indígenas, sobre todo, chiapanecas, a los, a que los menores, pues, salgan a las, a las calles, a vender, en muchas ocasiones, la familia, Gómez, asegura, que sus hijos, no, no salen a vender, que lo hacen ellos, y que por eso, los menores, permanecen, de las cinco familias, permanecen, en las casas, ¿no? Es un caso, que, es, de acuerdo, a las organizaciones, requiere, una mayor investigación, de fondo, una mayor investigación, que, que parece ser, científica, porque, se le complicó, a la fiscalía, ¿no? hay una familia, que perdió, un ser querido, y que, y que lo perdió, en la cárcel, un suicidio, que la familia afirma, que es un asesinato, porque ya lo decía, Ángeles, pues, el hombre, tiene una cabeza, tiene un golpe, en la cabeza, ¿no? que parece ser, pero que el fiscal, señaló, que fue, que pareció, que fue, un, este, un suicidio, sobre el caso, del doctor, Grajales Yuka, un tema, que se convirtió, en una tragedia personal, pero que también, pasó al terreno, político y social, porque, el gremio médico, pues, pasó, pasó a ser, agredido, así dicen ellos, su detención, también, trasciende, el gremio, y hay un asunto, que se ha vuelto, incluso, un tema político, para la administración, de este gobierno, son muchas las aristas, y los puntos de vista, considero yo, que pueden observarse, en esta detención, de un profesional, de la salud, creo que la pregunta, esencial, que tenemos que hacer, es la siguiente, ¿por qué, todo el poder, del Estado, contra una sola persona, en caso de ser culpable, y no lo digo, que lo sea, no hubiera sido, o no hubiera sido mejor, no hubiera correspondido, un cese inmediato, ¿por qué, en la prisión? Me parece, que de acuerdo, a los acontecimientos, últimos, la prisión, para el doctor, Grajales Yuca, impacta, en el gremio, de la salud, significativamente, ¿cómo salir, a trabajar, con esta mística, con decisión, en medio, de una pandemia, mundial, si alguien, está preso, por pedir, medicamentos, a alguien, que no era, derechaviente, personalmente, creo, que el caso, del doctor, Grajales Yuca, ha impactado, no solo, al sector salud, sino también, quiero ser enfáticamente, en ello, a toda, la estructura, del gobierno, ¿por qué, cuestiono, que todo el poder, del estado, está en, en contra, de una sola persona? ¿Por qué, por qué, nos hacemos, esta pregunta, por asuntos, por tres asuntos, que observo, primero, que dentro del sistema, de la estructura estatal, hay una enorme lucha, de poder, cuyas particularidades, seguramente, pronto, conoceremos, porque la detención, del doctor, Grajales Yuca, impactó al gremio, segunda, ¿quién ordenó, la captura, del doctor, Grajales Yuca? Seguramente, un actor, central, de esta coyuntura, que es cuestionado, y no sé, pero, por ahí dicen, que es el secretario, de salud, a pesar, de que disminuyó, su actuar político, afianzó, su poder, dentro del sistema, de salud, porque, a pesar, de ser cuestionado, continúe en el cargo, en este sentido, ¿quién puede convencer, al fiscal estatal, de ir con todo, contra un médico? ¿Qué intereses, representa, el secretario, de salud, José Manuel, Cruz Castellanos, que parece, inamovible, a su cargo, a pesar, de todas las críticas, y la falta de confianza, en la ciudadanía, en su trabajo, frente a la pandemia, del coronavirus? En tercer lugar, la crisis, que vive el sector salud, y bueno, no es una crisis, de ahora, sino que viene arrastrando, desde el sexenio anterior, desde el sexenio, de Sabines, el sexenio, de Manuel Velasco, y este sexenio, ¿no? Llegó, esta crisis, del, de la detención, del doctor, Grajales Yuca, llegó, hasta la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, que atrajo el caso, porque la comisión estatal, pues bueno, no actúa, ha sido omisa, no divulgó oficialmente, que investigará, las causas, de la detención, del doctor, mucho menos, ha dicho, que va a velar, por su integridad física, y lo digo, porque, la fiscalía, en la conferencia de prensa, que ofreció, el fiscal, llave en abarca, dijo, y lo dijo, el, el abogado, cuando salió, de la audiencia, en que le fue, en que fue vinculado a proceso, dijo, que el doctor, Grajales Yuca, no había sido puesto, en libertad, porque era considerado, un peligro, para, para la sociedad, y un peligro, para la parte, acusadora, que veía en riesgo, su integridad, ¿dónde está, la Comisión Estatal, de Derechos Humanos? Es un organismo sumiso, al Ejecutivo Estatal, realmente, no extraña, que la Comisión Estatal, de Derechos Humanos, no se haya pronunciado, sobre el caso, sin embargo, la Comisión Nacional, ya lo hizo, y esto, ya convierte, considero yo, la convierte, la detención, del doctor, Grajales Yuca, en un asunto, de prioridad nacional, para, los derechos humanos, decíamos, en alguno, de nuestros anteriores, conversatorios, que sostener, al secretario, de Salud, José Manuel, Cruz Castellanos, tendría, un costo político, que, el que lo va a asumir, tarde o temprano, sería la clase política, estatal, todo indica, que ese costo político, en plena pandemia, pues, ya se está pagando, lo vemos, en las expresiones, de la gente, en las expresiones, de los sectores, por ahí, la Coparmex, hizo un pronunciamiento, aunque muy tibio, pero bueno, se pronunció ahí, por el Estado de Derecho, dijo la Comisión, la Coparmex. La comunidad médica, los colegios médicos, y los trabajadores de salud, han salido a las calles, a protestar, incluso esa protesta, es intensa, en las redes sociales, vemos que, muchos médicos, compañeros médicos, del INSS, del Issste, del Issste, de otros colegios médicos, y de otras entidades federativas, pues, se suben, están subiendo a las redes sociales, sus pancartas, en apoyo al doctor Grajales Yuca, exigiendo su libertad, ¿no? De igual manera, ante el caso del doctor, hay algunos cuestionamientos, que la propia Secretaría de Salud, o el gobierno del Estado, tendría que responder a la ciudadanía. Ya lo dijo Isaí, bueno, lo recalcó cronológicamente, ¿por qué hay una área VIP, de atención a pacientes de coronavirus, en un hospital, que, pues, es sostenido, por las cotas, de los trabajadores, del gobierno del Estado? ¿Quién y por qué lo autorizó? Lo humano, es atender a los pacientes, sin importar, si son derechohabientes o no, y más en estos tiempos de pandemia, y creo que eso no está a discusión, y bueno, y considero que eso, fue lo que hizo el doctor Grajales Yuca, al atender a este señor Ramírez, es dirigente del partido Movera Chiapas. Incluso, si no son derechohabientes, los atendidos es obvio, que por un convenio de colaboración, entre el ISTEIS y la Secretaría de Salud, se pueden sortear algunas cuestiones legales. Pero insisto, un área VIP, un área donde solo, según parece, se atendía a políticos, ¿quién autorizó, y por qué autorizó, la creación de esta área? Para el gobierno de Morena, hay chiapanecos, entonces, de primera y de segunda, creo que la ciudadanía chiapaneca, la que ha sufrido la pandemia del coronavirus, se merece una explicación. Erick, es mi participación en este bloque. y al compás tuyo, al compás de lo que dices, la expresión de muchos, la expresión de la ciudadanía, en donde hablan y cuestionan justamente, pues, estos temas que tú compartes, y este elitismo dentro de la atención médica, en el estado de Chiapas, como se ha dado a conocer hasta este momento. Bien, vamos ahora a nuestra segunda ronda, la ronda de las conclusiones, la ronda de las conclusiones, que vamos a iniciar contigo, Ángeles Marescal. Yo creo que deberíamos de estar, a lo que yo creo que deberíamos de estar atentos, como ciudadanos y ciudadanas, es, sí al tema de salud, ¿no? al tema de, como dice Gabriela, ¿quién autoriza que haya pacientes especiales, áreas especiales con equipo nuevo, cuando la ciudadanía estaba padeciendo afuera esta situación? Por otra parte, creo que es sumamente importante, porque esto rebasa y trasciende, y nos impacta como ciudadanos y ciudadanas, y nos impacta en todo nuestro acto de la vida, cómo se utiliza la justicia, o sea, ya estamos viendo que la justicia, está utilizada aparentemente, según las evidencias, con fines políticos, como lo dijeron los abogados del doctor Yuca. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en una, en algo que es, que va más allá, es decir, quiénes están impartiendo la justicia, y quiénes están actuando de esta manera. Y yo me quiero referir a algo que pasó en abril de 2019, y que es el informe que presentaron diversas organizaciones no gubernamentales ante la ONU, en una audiencia muy importante que se dio en Ginebra, donde fue calificado, fue cuestionado el gobierno mexicano ya en manos de Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo se estaba impartiendo justicia, y sobre las, y aquí lo tengo, más de 12 mil investigaciones que se estaban llevando a cabo por prácticas de tortura cometidas en varias entidades del país, pero donde resaltaba invariablemente Chiapas, esto fue un informe que se presentó ante la ONU, y donde de acuerdo a lo documentado por el Centro de Derechos Humanos, había o hay actualmente el nombramiento de funcionarios denunciados por tortura, y específicamente estas organizaciones presentaron el caso del propio fiscal Jorge Luis Llaverna Barca, quien luego de ser secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues ya fue fiscal, y bueno, lo que argumentaron las organizaciones en esa acusación es de que este personaje, pues en los cargos que había ocupado había cometido diversas violaciones a los derechos humanos, particularmente había estado involucrado en casos de tortura, en esa ocasión pues yo pedí una entrevista con el fiscal para saber su opinión, nunca quiso hablar de este hecho, pero vemos cómo estos personajes se repiten sexenio tras sexenio, y aquí el riesgo para toda la ciudadanía, insisto, es que estas personas estén realmente impactando nuestra vida cotidiana, estén impactando nuestra vida como ciudadanos de Chiapas, donde cualquiera que pueda ser detenido pueda ser víctima de este tipo de atropellos que se están realizando en este caso en la familia Xochitl involucrada en la red de trata, o acosada de estar involucrada en la red de trata, en el caso del médico Yucca, pero hay muchísimos otros casos, donde también se está cuestionando, se está cuestionando el actuar del sistema de justicia, y otra cosa que llamó la atención y que llamó la atención en la conferencia de prensa, es que mientras estaba llevando a cabo el careo o la audiencia del médico Yucca, el fiscal estaba en compañía de la persona que está acusando al doctor, de la hija del político de esta chica Yadira, estaba ahí en una conferencia de prensa, es decir, ahí se ve, pues, al menos políticamente incorrecto, que alguien que es el acusador está en compañía de quien está armando los elementos, es decir, estaba haciendo un cabildeo prácticamente público, eso es lo que se entiende, estaba el fiscal avalando a esta persona y las acusaciones de esta persona, cuando su papel no es ese, o sea, su papel es ver las pruebas, buscar las pruebas y buscar los elementos, pero esta imagen es sumamente significativa, esta imagen evidencia las relaciones que hay entre la parte que está acusando al médico Yucca, y en este caso el fiscal, y en un acto, pues, que evidentemente podría hacerse, o podría pensarse, y vaya hasta la evidencia, que podría derivar, y está derivando en una actuación parcial en la impartición de justicia, y algo que tampoco han mencionado, es que los abogados, o bueno, parece que los van a mencionar antes, es que los abogados argumentaron, como en el caso del médico, pues las pruebas que lo imputan son insuficientes para haberle dictado el auto de formal prisión, o la vinculación a proceso como se conoce ahora, porque ni siquiera el médico fue el que firmó las recetas para pedir el medicamento, o sea, directamente no hay algo que indique que él era la persona que estaba pidiendo el medicamento, ¿no? Es decir, solo hay un dicho de una persona que se ve una relación con el fiscal, pero en los hechos, el juez que juzgó debió de haber dicho, pues independientemente de lo que se diga, yo voy a ver las pruebas, pero incluso ni siquiera esas pruebas eran suficientes, según mencionaron los abogados, y lo aclararon y lo detallaron muy bien, para vincular a proceso al médico, es decir, ahorita estamos en, la pregunta sería, como dice Gaby, en manos de quién está el sistema de justicia en Chiapas, y en manos de quién está el sistema de salud en Chiapas, porque ahí sí nos atraviesa a todas las personas. Esta sería mi participación, Erika. Gracias, Ángeles. Este cuestionamiento que tú haces, ese es el que muchos comparten a través de las redes sociales. Hablan sobre, dice Margarita Medina, se nota, aleguas el influyentismo, dice. Por acá hay otra pregunta, Celeste Vázquez Vidal, que por qué catalogan, por qué califican al doctor Grajales Yucca, como un peligro a la sociedad, cuando él solo estaba haciendo lo mejor de su prójimo. Y bueno, son estos los comentarios, que en su mayoría, se han expresado de manera pública, por la sociedad, en respaldo, en apoyo, al clamor de justicia, que ha encabezado incluso la mamá, la mamá de este médico, pidiendo justicia, pidiendo su pronta libertad. Y Zahir Mandujano, el momento de tu participación, de tu participación final. Adelante. Precisamente respondiendo a esta persona, que envió este comentario, efectivamente, eso es lo que se decía, el médico no es un narcotraficante, no es un secuestrador, no es una persona, un multihomicida, no es una persona, que haya cometido, un delito de alto impacto. Es decir, no ameritaba, prisión preventiva, el delito que se le imputa, al médico. A cuántas personas, servidores públicos, no hemos escuchado, que son señalados, de abuso de autoridad, y no por eso, todos han sido, llevados a la mate, al canelo, que se yo. Realmente, por eso hablamos, de un exceso, del sistema de procuración, del penal de justicia, en su contra, del médico. Porque el médico, tenía un modo honesto de vida, tenía un domicilio, una familia, considerando todo eso, no era un médico, que se iba a escapar, por una investigación, iniciada en su contra. Por eso estamos hablando, de un uso excesivo, del sistema penal, en su contra, porque en Chiapas, si supiéramos, que todas las personas, en Chiapas, por abuso de autoridad, van a la cárcel, no nos extrañaría, que el médico estuviera ahí. Sin embargo, es la primera vez, que escuchamos, que por este único delito, tú estás en prisión. Sí, han estado, también por abuso de autoridad, y otros delitos relacionados, pero, única y exclusivamente, que te imputen el delito, de abuso de autoridad, y que te lleven directo, al penal, se me hace un exceso, del sistema, del sistema penal, acusatorio, en contra del médico. Entonces, por eso decimos, no ameritaba, prisión preventiva. Ojo, en el nuevo sistema, o, dice que, nuevo sistema penal acusatorio, al médico, se le debió haber notificado, de esta investigación, en su contra, y él hubiera, estado en libertad, enfrentando este proceso, esta investigación. Realmente, por eso decimos, que hubo un exceso, del sistema penal, porque realmente, no se le notifica, el médico, incluso se le pide, su renuncia, de trabajador de confianza, con el argumento, de que le van a dar, dos meses después, un trabajador de base, un médico, un empleado de base, en el listez. Sin embargo, a los ocho días, llega, pero una orden de aprehensión, en su contra, el médico, se integró, una carpeta de investigación, una carpeta de investigación, en su contra, desde el pasado, 17 de julio. Y él, fue detenido, el 25 de julio. Es decir, en todo este tiempo, en ningún momento, se le dijo, doctor, tenga este citatorio, tenga esta notificación, comparezca, ponga las pruebas a su favor, o alegue, que alega de estas acusaciones. No, por eso, hablamos de un abuso, de un poder, no precisamente del médico, sino de otras, de la otra, de la otra parte. Ojo, en Chiapas, vivimos una, 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 este, la clase política, chiapaneca, como la mexicana, está desprestigiada. Es decir, hablar de, de personajes políticos, ligado a la política, no es tan bueno, para muchas personas, ¿no? Realmente, el, el general del ciudadano, tienen muy mal, el estigma, al político, que abusa, que es arribista, que los utiliza de trampolín, política en general, del partido que sea. Entonces, cuando viene una, una denuncia, una demanda, o una denuncia, de una hija, de un político, automáticamente, la gente, aunque la fiscalía tenga todas las pruebas, automáticamente, la gente lo descalifica, y ponen al médico, como un, como una víctima, y no como un victimario. También, hay que aclarar, que Rutilio Scandón, el fiscal, Juan Oscar Trinidad Palacios, quienes están ahorita en el poder, involucrados en esta situación, encontraron unas instituciones, muy desprestigiadas, muy demeritadas, donde la gente, aunque el gobierno, a veces nos diga la verdad, cuando, aun cuando la fiscalía, nos diga la verdad, la gente ya no cree en las instituciones. Realmente, venimos de una, de sexenios y sexenios, donde, las instituciones, no gozan de un prestigio muy bueno. Es lo que está pasando. Entonces, la gente, aunque les diga la verdad, la fiscalía, la gente no lo cree. Y la gente va a salir a defender al médico. Sobre todo, en este contexto de la pandemia, donde uno de los sectores, más arrabiallados, ha sido la comunidad médica. Entonces, la gente, está, marchando, protestando, exigiendo justicia. Quieren la libertad del médico. Y, aun cuando sea una persona, que se diga agraviada, como Karen Alejandra Ramírez Molina, la gente, en automático, lo descalifica. Realmente, también, los médicos han sido agraviados, discriminados, atacados, durante toda esta pandemia, casi cinco meses de pandemia. ¿Dónde están estos agresores? ¿Dónde están? ¿Cuándo han sido detenidos? Sin embargo, cuando un médico, es presuntamente vinculado a un delito, inmediatamente van por él. Realmente, el médico, no es una víctima, como pretende, como un victimario, como pretende exhibirlo la fiscalía. Sino, termina siendo una víctima. Realmente, esta situación es muy terrible, porque, a estas alturas, lo que haga la fiscalía, y el Poder Judicial, ya quedaron embarrados. Si siguen con esto, la bola de nieve va a crecer, y se va a hacer más grande, como tú decías. Viene una marcha el 9 de agosto, muy impresionante, exigiendo la renuncia, la libertad del médico, de las ales yuca, que corrijo, es originario de Acala. Y tampoco la fiscalía, ahorita está entrapado, tampoco lo puede liberar ya, porque es como reconocer un error. O sea, la fiscalía, el Poder Judicial, yo no solo hablo de la fiscalía, sino también de Juan Oscar Trinidad Palacios, y su juez, este de consigna, Carlos Inocencio Morales Urbina, están ya atrapados, en una, en una, en una trampa, donde no pueden, ya liberarlo, no quieren ya liberarlo, porque se van a ver mal, pero tampoco quieren, pero no, tampoco, pero también, a medida que esto se prolongue, pues esto va a crecer. Realmente, yo no sé, como decía Gaby Coutinho, quienes sean los asesores, pero, aun cuando el médico fuera responsable de estos delitos, ya no es una víctima, ya no es un victimario, es una víctima. Aun cuando el médico sea responsable de estos delitos, la gente no le está creyendo a las instituciones. La gente dice, y si le cobró caro, les debió haber cobrado más caro, incluso, ¿no? Porque realmente, está en juego su vida del médico. La gente dice, me cobró 500 mil, 600 mil, bueno, yo si hubiera sido médico, yo no te cobro eso, te cobro el doble, porque la verdad está en juego mi vida. Si me contagio, puedo fallecer, y dejar en el desamparo a mi familia, al menos que tengan un colchón económico, para dejarlos asegurados. Imagínate que, que yo ande por ahí, curando a pacientes de COVID, y me muero, entonces, ¿con qué garantías dejo a mi familia? Si el estado, de pronto, el médico, no era un trabajador de base, era de confianza, así es que no tenía, todos los derechos laborales, reconocidos a su favor. Por eso, si el médico fallecía, ahí acababa todo, y su familia quedaba en el desamparo, como muchos médicos que han fallecido. Entonces, mucha gente justifica, el que haya hecho sus cobros, incluso, con gente adinerada, incluso, con gente no derechohabiente, y gente, a mí se me haría un crimen, que el médico hubiese cobrado, de esta cantidad, a gente que es de derecho habiente, y sobre todo, que es muy pobre. Pero yo creo, que si tenían dinero, para llevarlo a una clínica privada, digo, pues mejor lo hubieran llevado allá, ¿no? Al San Lucas, que era el único hospital, privado COVID, al cual lo podían internar. Digo, esta gente, si no les gustó, lo que se estaban cobrando, pues fácil, se hubieran ido al San Lucas. Además, todos esos recursos, es para los derechohabientes, para los derechohabientes. Ellos tienen derecho a reclamar, y a protestar, que digan los derechohabientes, qué realmente pasó. Los no derechohabientes, la verdad, es que mejor deberían quedarse callados, porque abusaron, de un uso de recursos públicos. Gracias, gracias, Isair Mandujano. Bueno, sin lugar a dudas, esto tendrá una repercusión, en el ánimo, de la sociedad, mi querido Samuel Revueltas, y tú que, pues has estado, y has tenido el pulso, de lo que la sociedad, de lo que la familia, y sobre todo, los profesionales, de la salud, pues han, cómo han respaldado, cómo se han manifestado, en contra, pues del proceder, de las autoridades, este ánimo, sin dudarlo, dejará un precedente, en la sociedad. Samuel Revueltas, vamos contigo. Híjole Eric, pues fíjate, que los ánimos, están bastante calientes, podemos notar, en las redes sociales, la gente, cómo se ha desbordado, en este apoyo, fíjate, que también a mí me gustaría, recalcar mucho, los daños colaterales, que han tenido estos casos, tanto el de Dilan, como el de Grajales, Yuca, han sido lamentables, y han sido bien notorios, ya nos daban cuenta, nuestras compañeras, Ángeles Mariscal, y Gabriela Coutinho, de cuáles han sido, los daños colaterales, me gustaría conjuntarlos, al menos en el caso de Dilan, hay una familia, en desgracia, 23 niñas y niños, que estaban, o están separados, hasta el momento, de sus familias, tres mujeres detenidas, y uno de sus familiares, muertos, todavía, todavía está la moneda, en el aire, si falleció, por causas naturales, o lo mataron, la familia, asegura que lo mataron, muestran fotos, incluso, del golpes al cadáver, se le salió, de plano, de las manos, el tema Dilan, tenían que entregar resultados, y entregaron, a una familia, que le están acusando de trata, y esto es, bastante lamentable, y bueno, de Dilan, todavía no aparece, ya llevamos un mes, y el niño, todavía no aparece, esos son los, daños colaterales, en el tema, de Dilan, por otra parte, tenemos a la familia, Grajales Yuca, además del médico, que hoy, en estos momentos, está hospitalizado, todavía, aunque ya estable, en el sanatorio Muñoa, su madre, María Candelaria Yuca, se ha visto mal, esto nos lo ha dicho, su esposo, Gerardo Grajales, van a esperar, yo me pregunto, van a esperar, las autoridades, que suceda una desgracia, ojalá que no, ojalá que reconsideren, cuando reporteamos, en la audiencia, que le hacían al médico, en los tribunales, en el Canelo, vimos, como la señora, se puso mal, se puso, en realidad, bastante, bastante mal, esto fue, en el marco, de la manifestación, del personal médico, también, la semana pasada, bueno, más bien, el lunes, el lunes que pasó, también vimos, que la señora, se puso mal, caminó desde la Diana Cazador, en esta protesta, al parque central, después tomó el micrófono, para exigir la libertad, de su hijo, y después de eso, imparable la señora, en llanto, después de eso, nos dijeron que, bueno, la tuvieron que tener, con atención médica, esta desgracia, va a sonar paradójico, y quizá algunas personas, no tengan, la misma opinión, que yo, sin embargo, yo quiero decir, quiero expresar, que esta desgracia, alcanza hasta la denunciante, a la supuesta, agraviada, a Karen Alejandra, le está pesando, vaya que sí, la ciudadanía, no está contenta con ella, no lo digo yo, lo dicen las mismas redes sociales, se lo merece, yo también pregunto esto, se lo merece, pues ella sabrá, ella sabrá, si lo que ha denunciado, sin pruebas, justamente lo que decía, Ángeles Mariscal, porque la carpeta de investigación, está compuesta, por recetas sin firmas, 10 para ser precisas, 10 recetas sin firmas, declaraciones copiadas, esto nos lo dijeron los abogados, el 85% de las declaraciones, de las dos personas, que acusan ahí, están copiadas, básicamente lo que hicieron, fue copiar y pegar, así está integrada, la carpeta de investigación, básicamente, es una carpeta de investigación, sin pruebas, y yo pregunto esto, más bien, Karen Alejandra, ella sabrá, ella sabe, si efectivamente, lo que está denunciando, es verdad o no, ella, yo considero, también, es un daño colateral, lo que está viviendo, en realidad, debe ser bastante difícil, porque, toda la ciudadanía, de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, de Acala, ni se diga, están en contra, de Karen Alejandra, en esos momentos, Eric. Debe ser bastante difícil, porque, gracias, gracias, Samuel Revueltas, a la par de lo que tú comentas, las expresiones, de muchas, de muchos, de los que nos están viendo, en esta transmisión, sobre la injusticia, en el caso, del menor Dylan, pero también, en el caso, de este doctor, Grajales Yuca, el clamor de libertad, de la solicitud de justicia, es algo generalizado, que se expresa, al menos, a lo largo de esta transmisión, como también, se ha hecho, a lo largo de esta semana, en las calles, no solo de Tuxtla, de Tapachula, hasta en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, el respaldo, para el doctor, Grajales Yuca. Vamos a concluir, este conversatorio, contigo, Gabriela Coutinho. ¿Qué tal, Eric? Pues, como decían, mis compañeros, anteriormente, Isaín Mandujano, y Samuel Revueltas, pues, son dos casos, el caso, del menor Dylan, y el caso, del doctor, Grajales Yuca, donde la fiscalía, está entrampada. Bueno, en el caso de Dylan, ya se acaban de cumplir, el pasado 30 de junio, un mes de la desaparición del menor, y pues, no hemos sabido, aún más, de lo que está pasando. yo considero que la fiscalía tiene el tiempo encima, y pues, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Es necesario también que se esclarezca el caso de las cinco familias que fueron detenidos, los 23 menores, cuyos menores, pues, no permanecen, hasta donde se sabe, en el desarrollo integral de la familia en el DIS estatal, ¿no? No se ha movido, al menos después, estos días, pues, el tema abarcó el caso del doctor Grajales Yuca, y lo de Dila, y estas cinco familias, pues, se quedó así como estampado, sin embargo, pues, está en juego, considero con los dos casos, en juego la credibilidad de la fiscalía. Así lo veo, por los comentarios que emiten diversos sectores de la sociedad. En el caso del doctor Grajales Yuca, ¿qué creo? Pues, antes de, como dicen en mi pueblo, ¿no? El caso lejos de mejorar, pues, empeoró, ¿no? Empeoró con vinculación a proceso del doctor Grajales Yuca. Si el gobierno estatal fue con todo contra una sola persona, pues, yo creo que difícil, por lo que se ve, difícilmente van a admitir que se equivocaron. Difícilmente, como decía Isai, se reconocerá que en caso de ser cultural, el doctor Yuca, y repito, no estoy diciendo que lo sea, lo mejor sería cesarlo. Veo que lo que viene es una comunidad médica que se seguirá organizando, que va a protestar en 52 ciudades de la República Mexicana, que ha llevado el caso a las instancias internacionales y que, como dijo su equipo de abogados, el abogado Juárez, pues, que va a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internacionales. pues, dijo que hay violaciones constitucionales a los derechos del urgenciólogo. Veo a un sistema de salud, pues, ya lo sabemos, en todo este, en este, este, en este problema, un sistema de salud que sigue colapsado en su infraestructura. durante estas marchas que salieron a las calles los médicos por la detención del doctor Rajal Esyuca, pues, la comunidad médica y los trabajadores de la salud siguieron insistiendo en que no hay insumos, en que no hay medicamentos, en que trabajan en condiciones precarias, en que no se les proporciona mayor equipo de protección para atender a los pacientes con COVID, en que cuando se vino la pandemia, dijo la Secretaría de Salud que se iba a contratar mayor personal porque una parte del personal en riesgo, pues, fue enviado a su casa y eso aseguraron durante las marchas, no se ha cumplido, no se ha contratado, los insumos llegan, pero llegan a cuentagotas, a cuentagotas, y bueno, algo que está ocurriendo y que han planteado los médicos, es que ahora, hace poco, la semana pasada, llegó el secretario de salud al hospital, el hospital del niño y la mujer que está en Tuxtla, aquí en el Pascasio Gamboa, a dejar insumos médicos, aquí están los medicamentos, aquí están los insumos médicos, y qué pasó, el personal de salud le dijo, doctor, y los pañales, y los pañales, dijo, no, pues eso hay que pedírselo a los familiares, y dijo, no, doctor, nosotros ya no vamos a pedir, ya no vamos a solicitar ningún, este, ningún, no vamos a pedirle absolutamente nada a los pacientes porque nos van a meter a la cárcel, eso es lo que está ocurriendo, y pues, la falta de, de, de medicamentos, y de recursos humanos, es una constante, es una denuncia constante, que en plena pandemia, vienen denunciando el sector salud y el sector médico, así lo reconoció el gobernador, pues esta pandemia se estancó, dijo Rutilo Escandón en un video, se estancó, lo que quiere decir que, pues, van a continuar los hospitales COVID, los diversos hospitales regionales, pues, llegando personas con esta neumonía, con esta enfermedad, bueno, pues no hay, dicen los trabajadores de la salud que están al frente de la pandemia, estos insumos médicos, en medio de esto, de esta, de esta, de estas demandas, pues, se escribe la detención del doctor Grazano, que ha venido a lastimar a la comunidad médica, en una, en un video grabación que hizo el presidente, el vicepresidente de la Federación de Colegios Médicos de Chiapas, el doctor Radamés Canos, pues, ellos lo tienen muy claro, qué es lo que está pasando, dijo, para la federación, la detención del doctor Grazano, el fondo es la crisis hospitalaria que viven los hospitales de Chiapas, y la carencia de medicamentos y insumos médicos, no hay otra cosa, no, lo tenemos muy claro, lo dijo el doctor Radamés, y, pues, termina esta semana, con los dos casos, muy sonados, el caso del menor Dylan, la familia, el del don Adolfo Gómez Gómez, y el caso del doctor Grajales Yuca, y repito, está en juego la credibilidad de la fiscalía para, en estos dos casos, para que la gente quede, pues, por lo menos, como, como, como dijo Isaín y Samuel, por lo menos quede satisfecha de que la investigación se hizo apegada a derecho. Erick, mi participación. Gaby, haces un recuento que, fíjate, la ciudadanía está muy en sintonía con lo que acabas de decir, con lo que acabamos de expresar, acaban de expresar ustedes en este conversatorio, escribe el usuario Mari Carmen, ya son muchas injusticias, abuso de poder de las autoridades, el incidente del centro, el accidente que provocó el hijo de una regidora, creo que se refiere al accidente de Cañahueca, el caso del niño Dylan, que encerraron a personas inocentes y mataron al abuelo, escribe este usuario, y, por ende, pues, el caso del doctor Grajales Yuca. Rosy Chacón pregunta, ¿cuántos más tenemos que esperar? Hermanos chiapanecos, pedimos la renuncia del gobierno, dice. Y, Erisilia Fronseca, Erisilia Fonseca, Andrés Manuel López Obrador, dice, nos está traicionando, Barisol Cervantes, injusticia, injusticia, y así, en este tenor, más o menos, los comentarios, los comentarios que se dan a conocer, y que se expresan a través de nuestros portales, que están transmitiendo de manera simultánea, esta transmisión, Chiapas Paralelo, Gabriela Gautiño, Periodismo en la Invertad, y Alerta Chiapas. Para concluir con este conversatorio, yo creo que una frase nos viene muy bien, que es justamente lo que tú acabas de expresar, Gabri Cautiño. Está en juego la credibilidad de las instituciones. Con estos dos casos, que hemos analizado hoy, el de Dilan, y el del doctor Rajal Esluca, está en juego la credibilidad de las instituciones. Gracias, Ángeles Mariscal, gracias, Gabriela Cautiño, Isair Mandujano, Samuel Revueltas, gracias a Gustavo Caballero, en la realización de esta transmisión, de este conversatorio. Y esperamos verlos el próximo domingo, en punto de la misma hora. Muy buenas noches.